El talento no tiene género. Juan y Laura están esperando a su primera hija, Malena. Juan va a tener licencia por paternidad. Además, su empresa le ofrece horario flexible los primeros meses. Pero Laura está preocupada por su futuro laboral. Las estadísticas demuestran que en Uruguay la reducción salarial promedio de las mujeres luego de la maternidad es de 19%. A los 10 años es de 42%. Pero por suerte, la empresa de Laura acaba de tomar algunas decisiones. Como establecer salario igualitario. Oportunidades para acceder a cargos de decisión. Comunicación sin estereotipos. Laura está aliviada. Ya son muchas las empresas uruguayas que están tomando acciones para impulsar la igualdad de género y empoderar a las mujeres en sus empresas y la comunidad. Para reconocerlas, creamos el premio El talento no tiene género. ¡Animate a postular a la segunda edición de este premio!